Él está en Estados Unidos porque está también trabajando para CNN, viene en breve, sale todos los días. ¡Qué ojo! Pará con el huracán, mandámoslo. Llega a Miami, todo el viento. No pueden salir, viste, acobachados. No, pero hace mucho que estalla, eh, acobucha que estalla. Claro. Pero bueno. Claro, ya. Y bueno, y ayer me dijo, cuando yo hablé de los Martín Fierro y las nominaciones, y qué sé yo, me dijo, bueno, mañana voy a decir algo sobre los Martín Fierro y sobre mi salida de la otra radio. Sí. Pero yo vi un tape donde él había hablado de ese episodio y dijo, y mañana voy a contar todo. ¿Dónde lo dijo eso? ¿Lo dijo ahí también? Ayer lo que dijo fue que iba a hablar, y creo que La Nación vi que levantó algo, como que no iría, que dio a entender que no, que se hacía un paso al costado de las nominaciones de los Martín Fierro. Claro. Que además él tiene... Con todo el episodio de la 10. Claro, porque él tiene ese antecedente. Él en su momento, cuando estaba liderando en Radio 10, yéndole bárbaro con su equipo y qué sé yo, por una cuestión política, él siempre cuenta que llamó Néstor y pidieron sacarlo, lo dijo así. Sí. Y lo sacaron. Y lo sacaron. Entonces, cuando se va... Eso te une él. Sí, sí, sí. No, a mí me consta. Yo trabajaba en la radio, chicos. ¿Ah, sí? En el momento, de un día para otro, desapareció. O sea, él y el equipo. De hecho, él va a Mitre y él se lleva el equipo. Exacto. Siempre pidió por ese equipo con María... María Sánchez. María Sánchez. María Sánchez. María Sánchez. Y Rolo Villar. Equipo que hoy se quedó Mitre. Sí. Hoy habla de... Lo contó también eso. Entonces, en ese momento, cuando dice Marce, cuando pasó eso de Radio 10, a él lo nominan también para los Martín Fierro, y él cuenta que fue, lo recibe y todo, y que fue como una situación súper incómoda. Y que no había hablado en ese momento. Claro, y que no contó nada. Bueno, se despachó ahora sobre la última salida, la de Radio Mitre. ¿Quieres escucharlo? Por favor, pochoclo. Ponga la pava. Los domingos se entregan dos, los Martín Fierro a la radio. Esta vuelta he recibido dos nominaciones por mi trabajo en Radio Mitre. Fui yo personalmente quien decidió interrumpir mi relación con Radio Mitre. Estaban pasando cosas que no me gustaban. Por ejemplo, yo no tengo ninguna tolerancia al maltrato. Ninguna. Sobre todo cuando el maltrato se ejerce de superiores a subordinados. Yo toleré una batalla campal contra parte de mi equipo en Radio Mitre. El directivo de la radio, de los más importantes, me pidió un día que yo no sacara más al aire a Alfredo Leuco. A mí eso me molestó mucho. Yo nunca lo dije en su momento. Tampoco se lo dije nunca a Alfredo porque me dio vergüenza ajena. Esto para citar solamente algunos ejemplos de lo que significaba la falta de compañerismo, la falta de trabajo en equipo, las internas, las celos, las peleas. Un directivo de Radio Mitre que fue una empresa con la que yo tenía un contrato profesional y bajo el argumento de que bueno, finalmente vos sos un boludo, te pagan tan poco, yo te lo voy a arreglar. Ese día mi relación con Radio Mitre estaba terminada. El día que la nata me dejó hablando solo, me harté. Pero bueno, total que estos Martín Fierro, cuyas nominaciones he recibido en estos días, corresponden a este momento que yo estoy describiendo. Por lo tanto, con toda humildad, le agradezco mucho a Aptra las nominaciones, pero me parece que no corresponden. El premio a Mejor Conductor, que lo dejen vacante para otra oportunidad. Se picó, ¿eh? Por favor, qué tema de pava. Ah, bueno. Ay, Dios mío. Yo te voy a decir una cosa. Habla de muchos fantasmas que en general no se nombran en el periodismo, en la televisión. Digo, eso que levanta el teléfono para bajar gente, ¿viste que siempre es algo que es un fantasma? Existe, lo está confirmando. Habla de maltrato. Habla de maltrato de un directivo importante. Soy intolerante al maltrato. Claro, de un directivo importante. Es que él es muy... No, porque esté trabajando, pero... No, venga, a chupar media porque está ahí. No, venga, recién empezaste. Qué tira, ¿eh? Es muy de generar equipos. Sí. Y hoy volvió a recordar que cuando él entra a... Y no sé si lo había contado alguna vez, que cuando entra a Radio Mitre y se lleva a María Isabel y a Rolo, desde la radio le dijeron no, no los querían. Eso conta él. Sí, puede ser. Entonces él dice, mirá, si no me los pones vos, yo me los voy a traer igual y les va a pagar a DAD, les dice él. Le voy a pedir a DAD que les pague, pero los voy a tener sí o sí en mi equipo. Y la radio termina accediendo, como que hoy actualmente, tanto Isabel como Rolo siguen al aire en Mitre. Claro, igual me imagino que un conductor puede decir que no es el equipo que quiera armar también. De hecho se lo respetaron y bueno, tuvo ese equipo en Mitre todo ese tiempo. Me parece que la radio tiene un plantel estable también. Él iba a barba en la 10. Sí, bueno, contrato al conductor y ya tengo el plantel acá. Él la estaba rompiendo en la 10. Desaparece, bueno, él cuenta... Pero no lo mismo venir así. Igual también, pero fue fantástico en Mitre también. Por eso, él era una responsabilidad pasarse a Radio Mitre, por eso se lleva todo el equipo, porque además él es muy de equipo. Y además... Muy leal en eso. Me parece, Marce... La rompió en Mitre también. Él usó ese episodio para generar una gran diferencia entre cómo es él con sus empleados y cómo ha sido la nata con sus empleados en alguno de los proyectos que tuvo, donde no le fue bien y ha dejado gente en la calle. Yo lo sentí también por ese lado. Ah, mira. Aprovechó eso para hacerle un tiro por elevación. Es decir, yo... De hecho, en un momento dice... Yo a mis compañeros los he dejado con trabajo y mucho tiempo han tenido trabajo. Digo, entonces, uniendo todo lo que estuvo pasando en interna con la nata. Pero vos sos muy malo. No, yo soy mal pensado. No, yo soy memorioso. No hay que excluir. Yo te he peleado con la nata. Sí, como y los... Lo que le digo es que hay que mirar con una luz de maldad. Hay que tener... Diabólico, sí, diabólico. Estos lentes te pusiste. Vos estos lentes te vas a decir... Pero mirar con minuciosamente la maldad que ha hecho. No se hace empanada. Tanta maldad, mamá. Tiene razón. Sí, pero en su momento la nata había reconocido que él era muy buen periodista y muy mal empresario porque muchos proyectos que había tenido en gráfica quedaron con mucha gente sin trabajo. Crítica. Página 21 en su momento. Página, bueno, la revista 21, digamos. Fueron todos proyectos que después o fueron rescatados por otros empresarios o hubo mucha gente que quedó afuera. Pero Nancy, eso es más común que llevarte todo tu equipo de trabajo. Bueno, pero no significa que esté bien. No, no. No significa que esté bien. Bueno, ¿y entonces qué dijo? Que no acepta ni siquiera la nominación. No es que va a ir. Claro, claro. Que no le parece ético, dice. Igual no lo toman en cuenta. No, pero no lo toman. A ver, no. Pero no lo escuché mal. A ver, me gusta más eso que cuando perdés que te digan igual yo no iba y no la aceptaba. Viste que a veces no son así. Él no está diciendo que él está en contra de la nominación. Él dice que esa nominación, que es el 2019 por el programa y 2020, él en lo personal como labor en conducción. Él lo que dice es, bueno, en ese momento yo estaba con estos conflictos, entonces no me parece bien recibir un premio por ese momento que estaba con esa situación atravesándole él. Pero ¿no dice que Aptra lo nominó mal o que está mal a Ternan? Sí, pero Aptra no notó todo eso que pasaba. Porque es un buen profesional y no hizo que eso no se sintiera al aire. No, y tampoco tiene por qué notar, Nancy, eso no es trabajo de ustedes. No queda vacante. No. No, no. Puede ser que lo gane. No, y lo recibirá alguien en nombre, en todo caso, de Mitre. Quedará para la zona de nadie. Sí, sí, sí. Bueno, salvo la conducción. No nombro y después hay otra parte que habla de un conductor, que yo tengo mi teoría de quién es. ¿La nata? No. No, de la nata dice que fue la gota que colmó el vaso, que la nata no se ha hablado solo. Y lo que acaba de decir. Eso sí, que bueno, eso lo dijo. Me dejó hablando solo el vaso. Claudio Paul. Entonces, en otro momento, Marcelo dice, Grupo Clarín es tan abierto y tan... Ay, sí lo escuché. Dice, Grupo Clarín es tan abierto y respeta tanto la libertad de expresión que hoy tienen un conductor que hace algunos años los acusó de tener las manos manchadas de sangre y habló de Manieto y de los dueños del grupo. Es mentira. Y habló también de los Aguier y demás. Dice, y hoy a ese conductor lo tienen ahí. Ya sabemos. Yo fui a buscar el archivo, fui a ver quién. Tiki, 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 tiki. ¿Y quién habla? Eduardo Feynman. F. Que ocupa su lugar ahora. Feynman en otro momento. Pero si es amigo Feynman de Longobardi. Pero lo dijo él. No, no, eran, me parece que eran. Ya no, ya. ¡Ay, amigos! ¡Ay, amigos! ¡Ay, amigos! ¡Ay, amigos! ¡Ay, amigos! Cuando fui a buscar el archivo, cuando Eduardo... Perdón, Eduardo, pero YouTube es malísimo. Cuando Eduardo estaba en C5N, hubo un día que hizo como una, no sé, una editorial. Una editorial, la mola. Una editorial. ¿Viste? Y dijo esto de que tenían las manos manchadas. ¿Están peleados ahora? No, no, Marce. Capaz que aparte. Aparte de ahora. Sí, se vieron aparte. Hasta hoy eran íntimos. No, Marce, lo que digo es que tiró un palito, Longobardi para mí, al conductor que se refirió como que panquequeó, que antes hablaba mal del grupo Clarín y ahora trabaja. No, 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 no. ¿Tú estás jugando a C5N? 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 No sé, mi amigo son... No, y ahora hay que buscar lo que da otra nota. Ahora hay que buscar lo que da otra nota como la de Andy. Claro. A ver si se viene otro café. Yo lo único que agradezco es que no esté Lajus, porque viste que a él no le gusta el periodista. El periodista hoy para el día, la hay un para vos. Y Longobardi que está casado, separado. Está con Laura, ¿no está? Longobardi está con Laura, es un mujer. Claro, divino, una diosa. Tiene sus hijas allá y todos. Tiene dos mellizas, que son del... Tendrán 16. Y una le maneja la productora. Sí, porque hace poco fue tapa de revista. Y tiene tres hijos varones. Qué bien. Tal vez que no se nada de la vida de la familia. Mira, pero la familia Inga, eso no llega.